Un mensaje especial, pelea de exhibición entre youtubers Octavanias y Javier Elmurrio Alvarado a la báscula Esto no se sabe, yo confío en los dos, los dos son muy enérgicos, tienen fuerzas Pues sí encontré lo que andaba buscando, una hot kit Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, en este momento son las 12 de la noche y va llegando El Niño Show a Olmosillo Vamos a ir por la central, vamos a llevar a cenar y ahorita les contamos a que viene El Niño a Olmosillo Gracias, andamos acá con el, ay, cual vieja Aquí ando con mi esquina, el chelapse se ofreció para estar en mi esquina y yo acepté, gustoso, la neta Vino, fue por mí, a la central porque nos vinimos en camioncito Nos fuimos con unos perches Perches, uno, dos, ¿unos qué? Unos González Unos GZL, González Muchas gracias a la gente, González ¿Tú pagaste o te lo escucharon ellos? Tú oye que todo bien, güey Diga neta, güey, para darle gracias a ellos o a ti No, a ellos, güey Ah, muchas gracias a la gente de González Que la neta, la vez pasada que vine, lo probamos y también perros y ahorita también me chingoto González Dí a la gente a que vienes, no les dije a que vienes, güey Vengo a pelear con el Mike Cabanillas, que es un, también creador del contenido, más músico que creador del contenido Pero me va a pagar un tiro con él, pa, 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 a ver qué pedo, a ver si no me descuenta porque pesa 10 kilos más que yo Ahorita se registró como boxeador, güey, no tiene nada de boxeador Pero mañana, el sábado, vamos a ver cómo nos va, hoy es jueves, bueno, ya es viernes porque son las 2 de la mañana, pero a ver cómo nos va, güey A ver qué pedo, mañana es el pesaje, así que... Hey, necesito que me des mis instrucciones de cómo voy Yo, yo, aunque no lo crean, yo tenía, tengo un poquito de conocimiento porque yo andaba en el ambiente, güey Esta gorra está hecha así, pero antes decía TMT TMT, güey Antes decía así, ahora, ahorita dice Chelab, adelante, pero ya es una nueva franquicia que está en Chelab A ver qué pedo Vamos a romperla, compa No, pues ya vete a descansar porque mañana Voy por ti, gallo Eres un p******o Mañana te espero el pesaje, güey Claro, pues Amigos, ya andamos en otro día más, ahora vinimos al pesaje ¿Qué van a dar el pesaje, güey? Si lo van a dar, güey ¿Qué más? ¿Peso meteorito, güey? Vamos a ir, güey Niñas, niñas Vamos y caballeros, vamos a tener ahora, un pesaje especial, pelea de exhibición entre youtubers Vaz Cabanillas y Javier El Niño Alvarado a la báscula ¡Woo! Nuevo El primero, Javier El Niño Alvarado 73 kilos, 73 kilos para Javier El Niño Alvarado Vamos y caballeros, a continuación, Vaz Cabanillas 80 kilos, 80 kilos para Vaz Cabanillas, damas y caballeros Recordamos que esta pelea es tres asaltos de exhibición Tres asaltos por dos minutos Vaz Cabanillas de Tonto de Poder en Puntura ¡Tres asaltos de dos minutos cada uno! PLEA DE EXHIBICIÓN pero como te salió el doping? me salió negativo no, 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 no entro en el doping padre estoy gordito, no me pongo, ver aquí, ya viste también es super gordito mira qué experiencia tiene es trans este güey veterano 10 kilos de abajo está mamado o sea, él está kilos de arriba la única ventaja que tengo es que soy un poco más rápido y más alto lo que si te puedo decir que si te voy a hacer mover de acá claro pues si no me va con uno que me peguen pero es transe este es tipo canelito tipo canelo tipo mayweather busca las peleas arregladas vamos a ver como nos van vamos a ver que tal yo espero mucho de esta pelea pero exactamente y fuerza ahí hay otra cosa y al final esto es una técnica entonces esto no se sabe yo confío en los dos los dos son muy enérgicos tienen fuerza son fuertes son ágiles pero pues todo puede pasar exacto pero pues aquí estamos apoyando a mi compa madre bueno ouch y ya compa muy gente ¿cuál es el segundo a mi compa madre? es bueno 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 Tuvimos una gran pelea, dimos todo nuestro máximo esfuerzo, afortunadamente salimos con las manos en alto Ya tenemos aquí títulos asegurados, estamos esperando rival, estoy hablando con mi representante para ver qué sucede Me están augureando, me están pronosticando una gran carrera, la verdad, estoy muy agradecido con toda la promotora Todo el consejo mundial del bolseo, vamos para adelante Gracias, vinimos aquí, hay tipo toda la mesa ¿Qué te pediste? ¿Qué es? Hey mate, soy de cabeza Una cabecita, a ver qué pedo, yo siento que está bien bueno aquí Mira compa Es lo que es, le encanta el cabezón, pero la mantejada Ay wey Un burrito de cadena coincide mi gente Eres más valioso que la pierna de Tano, corazón Déjame comer wey Uy hola madre, viste ¿Cómo te pegué? ¿Sola? ¿Qué? Ahora te pegué Me bien pulleo Oigan amigos, si les está gustando este video, denle like, compartanlo y comenten que les está pareciendo este video, continuamos ¿Algo más? ¿Limones? Aquí me tratan al chingazo eh, Martín, mira, tengo limoncillo, tengo todo, tengo mi rucaleta Te han dicho que eres un tazorado corazón Amigos, ya estamos a sábado, hoy es la pelea, ya empezó la función, ahorita voy por el niño, pero antes llegué a comprar algo que espérenme a ver si lo consigo y ahorita nos vemos Amigos, pues si encontré lo que andaba buscando, una hot kit, o sea, una niño caliente eh, es una lechita china que se llama niño caliente y siempre que la veo me acuerdo de él, así que, pues para que le den energías en el box a huevo Vamos por él, porque ya es tarde mi gente, así que, fuga, fuga, fuga Y ahora sí, ya andamos acá con la estrella de la noche ¿Cómo, cómo te sientes, güey? ¿Bien? ¿Bien? ¿Leventón? Estaba dormido, güey ¿Estabas dormido? Sí, güey Oigan, espérame eso, güey, porque te traje algo, güey, que te va a servir, güey ¿Te va a servir, güey? Una, una piedra, una bolsa de piedra para ponerme las manos Porque eres un caliente, güey Es un niño 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 caliente, güey A ver A ver ¿Ve cómo se llama, güey? Hot kit Hot kit Una leche, güey, es una leche china, pero siempre que la veo me acuerdo de ti, porque dice niño caliente, güey No Y ese eres tú, güey ¿Pero ese es donde lo sacaste, mamón? De China, güey ¿Fuiste a China? No ¿Qué naciste? Es leche, güey ¿No tienes cotorreo? No, 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 nada ¿Y si me cago en la pelea, güey? ¿Por qué miras así? Nomás, para saber qué pedo Trae cotorreo, mamón No trae nada, mamón No trae nada, mamón No trae nada, güey No trae nada, güey ¿Y qué? No, mamón No, mamón Es que es de niño caliente Tú eres de niño caliente Tú eres de niño caliente Está bueno Claro, y se va a nadar Pues es una leche normal, güey, que tiene especial esta madre Yo me bocino, güey, a todos Me encuentran ahí, güey Pensé que iba... Que iba... A enchilar o algo, güey Pero bueno Vámonos porque ya... Ya va tarde Me voy a quedar dormido con esta madre, güey Ya 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 nos sentamos aquí ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? Al millón, güey Estoy preparado Bueno, no estoy preparado Estoy listo A huevo Preparado, mamón No listo, güey No estoy preparado No estoy listo A huevo, sí, man O sea, no estoy preparado Pero listo, sí Nomás hay gente, ¿no? Y ya, güey Es la única vez que en realidad Ni pedo, ni pedo Claro Pero vamos a ver cómo nos va esta... Mira, 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 mira Cuidate Está dejando técnicas Está dejando técnicas aquí Pues nada, mi perro es un morro, güey Pero también perro es un morro, güey En el mes Estoy preparado Sí Estoy preparado want campones Claro Me has hecho Estaba idea Trabaja la verdad Es que le dieron un chiste, güey la neta ya te cambiaste ahora si ahora si parecen de verdad toma la foto toma la foto hasta patrocinado hasta patrocinado todo bárbaro hasta patrocinado ahora ahora no ¡Gracias! ¡Ya está listo! ¡Gracias! ¡Tú llévere! ¡Suéltame uno! ¡Fúrte! 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 ¡Fuérte! ya me lo, ya me lo, como te sientes? como para la verga lleva 10 miadas ya cuantas llevas? 3 no mames tengo muchas gravas de este de moreno es que tomé agua yo cuando tomo agua soy de vejiga chiquita de cafecito es que vas a decir tu examen de próstata ay aquí no es mejor we pues lo veo bien a mi compa si we osea ya me traes el rival no 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 hola y te conectes eso lo digo si si no porque no me conectes de otro lado que pedo mira la pinta esta muy interesante aquí hay mucha afición y la afición esta duro y dale y dale se escucha mucho ruido pues de acá entonces ya quiero que salgan mis compas y nos ponen la euforia de todo este momento pero hay gente y esta emocionada entonces a ver que pasa yo en una esquina yo en otra y a ver que pedo a ver que se dice a ver que pedo pues a ver a ver que sucede yo soy esquina roja a ver que pedo a ver que pedo a ver que pedo vas a decir que en el titulo de una minicura o no? wow bueno en este momento pongan posa el video y escriban aquí abajo quien creen que va a ganar compa niño compa mae y pues entre tu y yo tambien asi nomas asi nomas continuamos continuamos solo que no alcanzo a grabar ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por todo. El niño. Es el chileño, ve a ver cuánto sentiste. Sí. No, no está. Le da un niño, pero ya lo están revisando. No, pero para el corte. Bien, ¿no? Una vez que le pegué dos. Ay, callamita. Callamita para los putasos. Huele en la uberrazo, güey. ¿Qué tal yo? Hey. Comenten ahí qué tal estuvo la pelea. Toda la gente. Son seguidores del chileño. Aquí en este no, porque como era esto, güey. Es derecho, güey. Tengo la espalda, ¿no? Ah, ya. Mira, esto es lo que te digo, güey. Te pegan en el brazo para que ya no lo puedas soltar, güey. Pero eso a lo mejor le dieron la indicación a él de pegar en el brazo, güey. Es mal. Ya no vamos, faltó, güey, la neta. Faltó más show, más chile. Pues se lastimó este güey. Ahorita vamos a ver con la imagen a ver qué pedo. Tú, chilo, no. O sea, el contraste de ver puro bolsador chilo. Y que se sube uno todo. Todo tronco. Le cambias el semblante, pues, de que hay otra pelea. Ya va, ya dice. A ver, aquí está ahí más. Qué pedo, güey. De la vez que se salvó el niño, ¿no? Jajaja. La vez con el alien. Oye, pero... Fue la rodilla. Fue con el niño, güey. La rodilla, güey. La de la que se salvó el niño, güey. La de la que se salvó. La de con el depredador le salió la alien a la vez. Con la rodilla me salió a la vez. Sí, esa rodilla no había paseado. No estuviera así. Sí, güey. Lo que no saben es que ahí ya la compa y yo apostamos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¡Ah! 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 No, madre de verga. Cada quien hace su negocio. No, pues, estuvo peor la pelea. O sea, al final creo que fue un buen combate. Fue un buen show. Y la verdad es que estuvieron buenos chingadosos. Lo que parecen. ¿Cuál es usted más, sí? Sí, también. El niño y choco. La show de la... Oye, entonces, ¿qué fue bella cena? La show boy. Unos duros, unos dogos o lo que ustedes digan. O lo que vamos a... Pues, ahorita vamos a... Continuamos. Ya nos vamos. Amigos, vinimos a comer a los dogos, pero... Yo me pedí unos Tasty Dog. Gente, ya cenamos. ¿Qué te parecía? O sea, entramos unos en Miami. Aquí para que la dama los probara. Este... Estuvo maravilloso. Siempre te han gustado eso. Sí, le gustan. Sí, mamá. Los perros que traen la barra tiene de todo. Puedes comprar uno simple y le echar de todo. Ey, es que aquí es un fenómeno ese maravilloso. Qué chingón. Muchas gracias. Ganamos. Ganamos, wey. Nuestra esquina ganó, wey. Nuestra esquina ganó, wey. Nuestra esquina ganó. Este... Pulsera azul fue la victoria. Pulsera azul. ¿Cómo la esquina azul, no? ¿Sabes cuál fue el pedo y más, wey? ¿Qué? Que no se tomó una hot kit. ¿Qué? Ya ves. Y no te ya querías tomar, wey. Faltó la lechita. Y no te ya querías tomar, ya, wey. Pero sí, wey. Mira, ¿qué se chingó ahí mal? Las rodillas. ¿Por qué? Por falta de calcio. ¿Qué tiene la hot kit? Calcio. Calcio, wey. No, wey. Vaya conclusión, wey. Ahí está, wey. ¿Ya ves, wey? Temí. Una hot kit. Es nuestro nuevo saludo, wey. Soy una mierda, wey. Esto, wey. No, wey. Es nuestro nuevo saludo, wey. Me echamos carguillas. Pero, ¿por qué no me echas carguillas? Es pendejo, wey. Pero, ¿de qué eres? Pues, pendejo. Todos sabemos que estás, wey. Si no hay pedo, wey. Es cierto. No, no, no. No hay lugar a dudas, wey. Eres caliente, wey. Este, chelap. Muchas gracias, wey. Por la recepción en tu, en tu ciudad. No, la recepción te voy a dar yo té, wey. Yo qué. En tu hermosa ciudad, la neta. Un gran, un gran trato que me diste, wey. Como siempre, wey. Ya sabes que aquí está tu, tu ciudad, tu casa. A ver si mejor por aquí hubo un terreno. Wey. Trancar el terreno para acá. ¿Algo? ¿Algo en la nata, wey? Ah. Vaya. ¿Qué no ves? Unos 6 millones está el terreno nomás, wey. No, no, no. Te fuiste bien abajo, wey. Qué rica. Hey, wey. Está bien culero, wey. Está bien culero, wey. Me quedo en culiacal. Con la joya para el que no sea. O sea, sí. Está bien. Pero para que valga más de 6 millones de pesos el terreno. Sí. No, está tan bonito. Una pinche piedra esplanada, eso. Te sale, la neta. Me parece. Dejen sus comentarios. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Dejen sus comentarios. Tinc, don. Tinc, don. Ganamos un poco, wey. Ganamos un poco. Ganaste, wey. Ganamos. 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 Gracias si ganas el niño. El niño show. Fue una gran pelea, la neta, wey. Estuvo divertido, wey. No sé, wey. Tengo un propósito. Me metí en un problema, wey. Y salí vivo, wey. Estuvo chilo, wey. Gracias por todo. Gracias al Mike. Gracias al muchacho. Gracias a la promotora. Gracias a la viva. Y gracias a Dios. A wey. A los entrenadores. A los entrenadores. A los entrenadores. A Abel. Al César. También el entrenador de Culiacán. El Diamante Boxing. Que voy a decir su nombre. Quiero decir su nombre. Quiero decir su nombre. Francisco Alberto Madrigal. Se llama El Gallo. Ahí estamos. Le mando un saludo a toda la gente. Que me apoyó en algún modo en esto. Esperemos dar un mejor espectáculo a la próxima. Porque la neta. Fue muy improvisado este pedo, wey. Estuvo chilo, estuvo chilo. Estuvo chilo, estuvo chilo. Estoy divertido en la gente. Saludos. Ahí está. Mi gente. Sigan al Niño y Niño Show. Y a mí como X en la vela. En todas las redes sociales. Nos vemos. No sin antes. Recordarles que siempre vivan. Una vida. Sin limitaciones. Vámonos. En la vela. No sin antes. Les Por